Jesús está entre nosotros, el mío de hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, Jesús, Señor, nos reúne en cada día, amor. Señor, cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdalos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz, Jesús será entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, Jesús, Señor, nos reúne en cada día, amor. Jesús, razón de nuestra vida, Jesús, Señor, nos reúne en cada día, amor. Palabra, gracias, Señor, gracias, Salvador. Jesús, razón de nuestra vida, Jesús, Señor, nos reúne en cada día, amor. Jesús, razón de nuestra vida, Jesús, Señor, nos reúne en cada día, amor. Jesús, razón de nuestra vida, Jesús, Señor, nos reúne en cada día, amor. ¡Gracias, Señor, nos reúne en cada día, amor. ¡Gracias, Señor, nos reúne en cada día!